Hola chicas, bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo por fin el sorteo que os había prometido Así que si queréis participar, quedaros a ver el vídeo Bueno chicas, 7 de enero ya Han pasado la Navidad Y he dicho, venga, ya el sorteo Porque como sabéis, no pude hacerlo cuando dije Así que, ya digo, no lo puedo dejar más tiempo Y digo así, un regalito de Raya nuevo El sorteo empieza hoy, 7 de enero de 2016 A las 8 de la tarde, que es cuando estoy subiendo el vídeo Y va a durar hasta el 7 de febrero, también de 2016 Hasta las 23.59 Ese es el tiempo que tenéis para participar en el sorteo Así que os voy a enseñar las cositas, os cuento los requisitos Y ya os dejo que participéis, que no quiero que os alargue el vídeo Bueno, el sorteo tiene varias cositas Así, estas son segurísimas, segurísimas que recibirá la ganadora Y bueno, luego habrá, intentaré que haya varias sorpresitas Así que os enseño las cosas En primer lugar, un lápiz de Kiko de ojos Que es en tono verde, es el 812 Este lo tengo yo también y me encanta La sombra 118, que es marroncita con algunos reflejos El esmalte 488, que es un tono como coral Pero con mucho brillo Y es que a mí me tiene enamorada, lo tengo yo también Un labial fijo de estos Es el tono 29 Es como un coral oscuro Me gusta a mí mucho Y tiene también como un brillo Luego, estos pendientes de perla Que es la perla más chica por delante Y más gordita por detrás Y una vela de estas de Primark Que me encanta encender velitas Así que una también va para vosotras Y bueno, pues luego algún detallito más que irá para la ganadora Os cuento los requisitos Que son muy poquitos Pero bueno, algunos tenía que poner En primer lugar, que sintiéndonos mucho El sorteo tiene que ser nacional Así que solo es para las chicas de España Chicas y chicos Si queréis participar también Aunque está más... Ya sabéis que por la temática del canal Pues es un poquito más dirigido a las chicas Pero que participéis los chicos Y solo regaláis a alguien Alguien tendréis para regalárselo Entonces O que seáis de España Porque no me puedo permitir ahora mismo Pagar un envío internacional Así que lo estoy sintiéndolo mucho Espero que si todo va bien Pues podáis hacer algún internacional En algún momento Pero bueno, por ahora Nacional Luego Ser suscriptores del canal Obviamente Es el sorteo Por los 250 seguidores Así que pues Tenéis que suscribiros Si no lo estáis ya También al canal Luego El sorteo se va a realizar Por los comentarios que dejéis en el vídeo ¿Vale? Entonces Pongo como Opcional Pero os lo pido por favor Os lo pido por favor Que si queréis Lo hagáis Que me sigáis Por redes sociales Instagram Twitter Facebook Yo si tenéis Instagram Os recomendaría que me sigáis por Instagram Porque es donde estoy más activa Y Vamos a mí es que la red social Que más me gusta Entonces Si me queréis seguir por Instagram Bien No puedo dar participación extra por eso Porque ya os digo Va a ser por los comentarios que dejáis Pero bueno Me lo indicáis en el comentario también Que ahora os diréis lo que tenéis que poner en el comentario Luego también os pido que si podéis compartirlo en vuestras redes sociales Indicando que se pasen por el vídeo A participar Pues también os lo agradezco muchísimo Muchísimo Y nada Que le deis movimiento al sorteo Y bueno Y bueno Luego ya Me dejáis el comentario Que ya os he dicho Que va a ser por donde se va a sortear Va a ser por los comentarios Si elijo un comentario al azar Me dejáis un comentario Con el nombre La ciudad de la que sois Si me seguís en alguna red social Si la habéis compartido Que ya os digo Opcional Pero os lo ruego Y luego ya Me dejáis Si os apetece Comentármelo Pues me dejáis también Un comentario acerca de Que es lo que más os gusta De mi canal Y que es lo que os gustaría Ver en el canal Así que nada Esos son los requisitos Básicamente Bueno Os lo voy a dejar todo En la cajita de información Básicamente Suscribiros al canal Y ya Pues dejar un comentario Y por favor Si podéis compartirlo Os lo agradezco mucho Y nada O empieza Ya 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 Hasta el 7 de febrero Tenéis para participar Que espero que os gusten las cositas Que espero poder Sortear muchísimas cosas Me encantaría poder Sortear muchísimas cosas más Pero bueno Os sorteo esto Que yo lo he He probado Sé que Sé que van bien Entonces Pues también para vosotras Que las podáis probar también Y nada Un besito muy 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 grande Y bueno Ya os grabaré Mis regalitos de rayas Que estoy Intentando organizar la habitación Que la tenía hecho De esas respuestas de navidad Y os grabaré Los regalitos de rayas Ante amigo invisible De todo De todo Así que un besito muy grande Espero que hayan traído muchas cosas Los rayas Espero que os guste el sorteo Que participéis Y nada Nos vamos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!